Es decir, aquí empieza a haber una cascada de delitos, pues lo que nosotros decimos es que, oiga, vamos a ver que intervenga para que preste declaración, vamos a ver si quiere declarar o no quiere declarar, pero desde luego eso de que, bueno, yo me voy al G20 porque me han invitado a una siguiente Brasil, hombre, usted tiene una comparecencia, además, mira Jesús, esto se sabía desde finales de octubre, o sea, es decir, el auto de peinado me parece que es de finales de octubre, hoy estamos a 12 de noviembre, o sea, nosotros hemos tenido conocimiento hace escasas horas y esta declaración se va a producir o se debería producir irremediablemente en los próximos tres días, o sea, es que esto es una tomadura de pelo al Estado de Derecho, yo creo que esta gente ha perdido absolutamente la desconexión absoluta con lo que es la realidad y con lo que son, pues, los tres poderes del Estado, y Pedro Sánchez se piensa que él es el monarca absoluto, el poder único, y que su mujer, como es la primera dama, pues tiene esas prerrogativas, es que monarquía absoluta, que se llama la monarquía de Pedro Sánchez. Yo, de verdad, que lo que estamos viviendo en los últimos días en este país, si nos lo dicen hace 10 días, bueno, 15 días, de verdad que yo creo que es que ya más alto no se puede, o sea, ya no podemos más, de verdad, los ciudadanos, estamos hartos, yo estoy harto de ver todos los días prácticamente como a los ciudadanos nos toman por auténticos anormales. Pues, señor Pardo, como siempre, un placer tener aquí en el Mundo del Rojo, recibo un abrazo. A vosotros, un fuerte abrazo a todo el mundo.